Hemos contactado a gente que sabe que nos va a poder echar un poquito de luz. Estoy hablando de Pablo Romá, que es analista político e integra la consultora Circuitos. Pablo Romá, un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buen día, muy bien. Muy bien. Vos sabés que, nada, uno se pone a ver el panorama político argentino y en principio lo que primero ve es que no encuentra líderes, ¿no? Pero más allá de eso, por lo menos lo que era la rosca que hacía que estos políticos estén más pensando en sus cargos, que en lo que le ocurra a la gente empieza a terminar. Ahora van a empezar a hablar de que de alguna manera van a encontrar todas las soluciones que hasta hoy nos encontraron. Y hay mucho por hablar y mucho por definir. ¿Cómo estás viviendo, cómo estás analizando estas elecciones que se aproximan y que ya de alguna manera empiezan a definirse, por lo menos en cuanto a las fórmulas, no? Bueno, sí, un poco expectante, ¿no? Hay que ver cómo se van terminando de dar los anuncios, cuál va a ser un poco la confirmación de la fórmula que expresa la alianza entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Habrá que ver cómo se define eso. Bueno, como vos decías, ¿no? Hay como una fuerte información de que va a ser Guadalupe Pedro y Manzur. Sí, no está definido. Puede haber sorpresas. Claro, tal cual. Puede haber sorpresas. Uno está un poco ahí expectante. A veces estar tan encima de la información no es bueno, sobre todo para nosotros, que tenemos que analizar, porque a veces uno entra como, se mete en un zamba, ¿viste? Sí, sí, sí. Y empezás a dar vueltas y... Tal cual, tal cual, y sale todo. Por ahí salís volando. Exactamente. Entonces, bueno, hay que estar ahí mirando, expectante. Yo creo que lo que vos marcabas, ¿no? Creo que lo de Chaco y lo de Jujuy ponen sobre relieve una situación compleja, digamos, ¿no? Sí, sí. De maneras distintas. Yo creo que lo de Chaco marca también una crisis en términos de ciertas responsabilidades éticas, ¿no? Que tienen dirigentes políticos con una responsabilidad. O sea, ir en una boleta tiene que ser una responsabilidad política. No se pueden dirimir conflictos personales, familiares. De la... Digo, ¿no? Más allá del hecho en sí mismo, el que gobierna, el que tiene aspiración de gobernar y de representar a sectores en la sociedad, necesita también tener una ética y una responsabilidad, y creo que no se puede hacer cualquier cosa. Creo que en el Chaco está planteado un poco ese problema. Y también en Jujuy creo que un poco la... Digo, la distancia que hay entre la política y las demandas de la gente, digamos, ¿no? Porque Morales con un cambio en la matriz productiva, mostrando una provincia pujante que crece, pero con salarios bajísimos. Sí, sí, sí. Entonces, esa distancia... Y bueno, también es un factor que rompe con la idea de la explicación, bueno, de los infiltrados, de la operación, ¿no? La rompe porque la situación también es contradictoria. Y el conflicto sucede en la contradicción, cuando esa contradicción no tiene una canalización. Entonces, yo creo que también, en términos de la elección nacional, lo de Jujuy, bueno, es un punto delicado, hay que ver qué pasa. No es un conflicto que está cerrado y creo que la presencia de Morales en la elección nacional, bueno, le hace a Horacio Rodríguez Larreta rendir un examen de gobernabilidad antes de la elección. Exactamente. Y eso es difícil, digamos, ¿no? Vos sabés que me quedaba pensando, y ahora vamos, si querés, a ahondar en cada uno de los dos partidos que supuestamente... Y vamos a hablar, si querés, también un poco de mi ley. Pero digo, me gustaría una mirada tuya, porque mientras vos comentabas esto, yo me ponía a pensar que hay una enorme diferencia entre la política que nosotros vemos, analizamos y estudiamos en la Argentina, y analizamos y vemos estrictamente aquí en Capital Federal o el AMBA, si querés, y la política que se vive en el interior del país. Es muy distinta. Y hay esta suerte de feudos, o esta cierta suerte de dominación ineternum de muchos políticos que hacen que esta política que nosotros vivimos aquí, bajo las luces de la ciudad, a veces nos sorprenda, pero no deja de ser parte de lo que realmente somos, ¿no? Es un país contrahecho en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que hay un factor también que tiene que ver con que muchas provincias, con el desarrollo de la energía, de la producción de energía, bueno, empiezan también a cambiar esto, ¿no? Sus ingresos, ¿no? Sus recursos. Y el problema que se está discutiendo es el problema de la desigualdad, digamos, ¿no? Y yo creo que hay provincias que, bueno, que antes lo tenían resuelto en el sentido de que aplastaban, digo, ¿no? Provincias pobres, completamente pobres. Bueno, hoy hay provincias que tienen un crecimiento económico importante, pero con ese proceso de desigualdad donde los salarios siguen siendo bajísimos. Entonces, ahí creo que radica parte del problema. También es cierto que hay un contexto muy generalizado en términos de un consenso del ajuste. Y, bueno, y eso está en juego. Está en juego. Está abierta esa discusión, esa interpretación. Yo creo que lo de Jujuy marca también que no se puede llevar adelante un plan y sostenerlo con valos, digamos, ¿no? Porque también marca un poco si ese va a ser la Argentina que viene y, bueno, es un problema. Ahora, en el plano discursivo lo que se plantea es, bueno, esto no es un problema de la Argentina, es un problema del kirchnerismo y lo que hay que aplastar a palos es al kirchnerismo. Pero yo creo que eso es desconocer parte de la realidad y desconocer parte de los reclamos de la sociedad en términos de este proceso de desigualdad y en términos de lo que significa esta distancia entre la dirigencia política y las demandas de la gente. Sí, algunos plantearon, algunos analistas planteaban y algunos medios también daban cuenta de eso que de alguna manera lo que sucedió en Jujuy es una antesala de lo que puede suceder cuando... La idea es que el sentido común indica que muy posiblemente el color del partido que nos gobierne no va a ser el del peronismo, ¿no? Y que todo esto que ha sucedido en estos días en Jujuy es parte de lo que puede suceder o lo que podría suceder cuando el peronismo no está en el poder porque, bueno, lo ha dicho Luis Juez el dueño de la Molotov es el que gobierna por eso no está sucediendo lo que puede llegar a suceder si gana, en este caso, la reta Bullrich. ¿Eso vos lo ves así? Porque digo, en algún punto el acuerdismo, entre comillas, de la reta va a disputar obviamente el poder en las PASO contra el alconismo, digamos así de Bullrich. ¿Vos creés que la gente va a sopesar esta cuestión de peligro de caos social al momento de votar por lo menos en las PASO de Juntos por el Cambio? Creo que esa lectura tiene un supuesto no dicho, ¿no? Que es la plataforma que tiene Juntos por el Cambio. Porque, digo, está bien, eso puede ser así desde esa lectura. Ahora, ¿cuál es el supuesto? Y bueno, el supuesto es que viene una reforma laboral, que viene un achicamiento del Estado, que viene reducción del déficit. Sí, sí, ajuste y demás. Ajuste. ¿No? Entonces, bueno, está bien. Ahora, ¿y la gente frente a eso qué tiene que hacer? ¿Qué debería hacer? ¿No protestar? ¿Bancársela? ¿Asumir qué es lo que se debe hacer? Bueno, pero no, eso no está garantizado que sea así. No hay ese proceso de disciplinamiento social donde la gente va a celebrar que le ajusten su salario, que tenga peores condiciones de trabajo, que se tenga que jubilar a una edad más alta. Y bueno, eso probablemente genere. Después, ¿qué fuerzas políticas pueden llevar adelante ese proceso de lucha, de enfrentamiento? Bueno, y probablemente sea el peronismo, la izquierda, porque son fuerzas políticas que tratan de representar a ese sector con, bueno, digo, con sus diferencias, con sus posiciones. Uno podría estar en contra, a favor, no importa eso. No, de tal cual. Lo que quiero decir es que cuando hay procesos de lucha hay fuerzas que tratan de, bueno, de canalizar ese proceso de lucha. Entonces, yo creo que el supuesto de esa lectura es que la sociedad asume que va a haber ajustes. Vos fijate, Morales, hace muy poco viene de ganar la elección. Sí, sí. Y tiene este proceso. Y con contundencia. Digamos. Y con contundencia. Y tiene este proceso de conflictividad que uno no puede decir, al menos, yo no lo, digo, por el análisis, uno mira, analiza y dice, mira, el gobierno puede organizar una revuelta en Jujuy, el kirchnerismo puede organizar una revuelta en Jujuy como la que sucedió con un nivel de masividad y participación tan amplia de distintos sectores sociales. la primera media hora parecía que sí, después, viste, se hizo mucho más popular. Y bueno, entonces, ahí hay un problema. Si al gobierno se lo ha criticado porque ha intentado hacer un montón de cosas que no ha podido hacer, que ha retrocedido, su incapacidad para llevar adelante determinadas cosas, el PJ, Eugenio, aliado a Gerardo Morales. Entonces, la idea de la gente externa que viene y es revulsivo, yo soy sociólogo, he estudiado el proceso de lucha, digo, y eso, siempre hay actores políticos partidarios, pero no terminan de expresar todo el fenómeno y todo el proceso. Exacto, muy cierto eso. Pablo, me voy un poquito, si tenés números o por lo menos yo te quiero recordar que hace, no sé, hace unos meses me parece a mí, Burrich le sacaba una diferencia a la RETA, pero la RETA venía achicando justamente esa diferencia y está medio creciendo, no sé si tenés datos de último momento, si tenés datos de hace unos días o qué imagen o qué mirada tenés sobre eso. Hay una tendencia a que la RETA esté un poco más cerca de Burrich, no sé si en provincia, no sé si en capital, pero en el país creo que sí, ¿no? Sí, los datos que tenemos ya quedaron un poco viejos porque son de principios de junio, estábamos, también un poco por esto que decíamos al principio, estábamos esperando ya que están pocas horas para que se definan los candidatos y ahí sí ya medir escenarios reales porque también uno puede medir dirigentes que después no van a ser, entonces un poco también esa pausa bueno, forma parte de mirar un poco el escenario. Yo creo que la discusión entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich es una discusión más pareja, a veces en las encuestas la diferencia es más alta porque bueno, porque Patricia Burrich tiene mayor ascendencia en los sectores más, bueno, más duros del PRO, más activos que bueno, que en las encuestas online, telefónicas, quizás son los que más contestan y Horacio Rodríguez Larreta en un sector más independiente, moderado, bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? después de lo de Jujuy porque no, Horacio Rodríguez Larreta no aparece tan moderado, digamos, porque también intenta bueno, disputarle, disputar su propia base electoral que venía siendo bastante ajena a su candidatura, exacto, ¿no? Exacto, entonces ahí hay una tensión, yo creo, más allá de las encuestas yo creo que la discusión es más pareja, pero bueno, no está claro, en las encuestas que nosotros venimos teniendo Patricia Burrich durante todo el año tenía una diferencia grande y Horacio Rodríguez Larreta la ha ido acortando un poco. Y ahí tiene que ver de alguna forma el factor Milley que hacía en un principio hace un tiempito, no mucho tiempo atrás que Burrich podría estar perdiendo votos en favor de Milley, ¿eso sigue así? ¿O Milley ya se está desinflando a partir inclusive de sus performances en el interior? Bueno, Milley es un fenómeno en singular desde mi punto de vista. En todo sentido, sí, 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 en todo sentido es Milley para Milley por Milley, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Las elecciones provinciales lo que marcan es un, al menos desde mi perspectiva, un clima y ese clima no es un clima de que Milley va para adelante con la potencia de su discurso, digamos, ¿no? La potencia de su discurso y los resultados electorales en las provincias chocan. Uno va para un lado y el otro para el otro y yo creo que eso lo condiciona. Ahora, también es cierto que nosotros nunca lo tuvimos en 25, 30, como quizás algunos colegas nosotros lo máximo que lo hemos tenido en la provincia de Buenos Aires es cerca del 18, pero más veces cerca del 15, cerca del 14, a veces en el 13, hacemos trabajos presenciales en el interior de la provincia de Buenos Aires en varios distritos y a veces más cerca del 9, pero bueno, de todas maneras para Milley eso es una performance muy alta, ¿no? las expectativas yo creo que se fueron muy arriba porque también es cierto que por un lado al gobierno es importante que Milley le pueda sacar votos a Patricia Bullrich, para Horacio Rodríguez Larreta también era importante eso, porque la base electoral de Milley es una base electoral similar a la de Patricia Bullrich, de ahí seguramente se puede deducir el porqué Cristina lo puso en el civil ring hace un tiempito para que le saque a ellos de alguna manera y favorezca frente a todos o a unión por la patria ya no recuerdo ni cómo se llama. Seguramente en ese sentido Cristina Kirchner lo que planteó es meter a Milley en la discusión porque sabe que si le saca votos es a Bullrich o a Morales, ¿no? Sí, yo creo que que en términos de perfil electoral las bases coinciden de hecho Milley varias veces ha planteado la idea de un acercamiento con los sectores más duros del PRO bueno, entonces ahí creo que también se construyen algunas hipótesis para pensar el escenario electoral pero yo creo que bueno, a partir del domingo ya vamos a tener un escenario más claro porque hasta ahora hay muchos supuestos. Voy a abusar de tu amabilidad y este ratito que nos queda hasta las 11 porque me gustaría que crucemos un segundo de vereda Pablo está ya definido por lo menos en las próximas horas y todo lo que plantea el ronrón político es que Guado de Pedro será acompañado por Mansur más allá de que hoy venía caminando y veía los carteles de Mansur presidente ¿no? de Rossi presidente y de un montón de gente presidente y que del otro lado en esas pasos va a estar compitiendo Scioli lo más puro que puede tener el kirchnerismo es desde ya me imagino que coincidirás es Guado de Pedro ahora el hecho de que le pongan a Mansur al lado tiene que ver con una vuelta al peronismo de los gobernadores al peronismo tradicional o no o directamente va Mansur porque le fue bien en Tucumán y nada más no creo que que Mansur representa también la idea de un digamos de un proyecto que también incluye lo federal la discusión de los candidatos del Frente de Todos en este caso bueno la herramienta electoral va a ser Unión por la Patria son todos de ambas digamos ¿no? sí y creo que le falta una pata del interior del país bueno puede ser Mansur después yo creo que como vos decís Eduardo de Pedro desde lo ideológico es quien mejor representa a Cristina Fernández de Kirchner pero también bueno desde lo político me parece que que hay que ver si tiene la la espalda suficiente para llevar adelante un proceso de crisis económica de inestabilidad política creo que eso es bueno algo que que no está claro quizás con Mansur eso se pueda reforzar pero también sabemos que el rol del del vicepresidente es un rol más institucional lo vimos con este gobierno la cierta impotencia de Cristina Fernández de Kirchner para hacer determinadas cosas y bueno quedó quedó claro y después yo creo que Sergio Massa como parte de la discusión digamos de los dirigentes que están en la discusión es quizás no representa en términos ideológicos lo que representa Cristina Fernández de Kirchner pero sí en términos políticos me parece que parte de su gestión hasta ahora es la que viene sosteniendo al gobierno y creo que en ese sentido también bueno habrá que ver qué pasa si es Guado de Pedro Mansur bueno es una fórmula que habrá que ver cómo cómo se posiciona en términos de la disputa electoral los dos por separado tanto Guado de Pedro como Mansur menos de los datos que nosotros tenemos no tienen un gran peso electoral nosotros lo hemos medido a Mansur en internas y en la provincia de Buenos Aires por abajo del 2% tal cual hay que ver qué pasa con el famoso Caudal de Cristina viste que Cristina se supone que siempre tiene un 22-25% de kirchnerismo puro que vota lo que ella diga y si eso hay que ver si se traslada hacia esta fórmula que de alguna manera combina digo yo el purismo de la cámpora con un perfil más moderado y de peronismo tradicional del interior digo este mix hay que ver cómo cómo funciona ¿no? Sí yo creo que a veces hay como mucho análisis o modelización de la micropolítica ¿no? esto de la de la de la ciencia política ¿no? los modelos bueno los perfiles variables que se que se acoplan yo creo que esta realidad de crisis lo que necesita es política fundamentalmente digamos ¿no? y quizás un candidato que sea que no sea tan lindo o que no responda a los parámetros del modelo que se espera pero que pueda ser política que pueda resolver la situación también políticamente porque porque hay una crisis esa crisis también vos fijate que que lo que se discute un poco en juntos es la es la la autoridad ¿no? la autoridad política quien tiene autoridad política y me parece que en estos momentos así tan tan convulsionados de crisis bueno quizás sea mejor poner a alguien que pueda tener una autoridad construir una autoridad que ciertas variables que uno puede encontrar en términos de lo que son los manuales de ciencia política es decir bueno perfil ideológico arrastre peronista digo ¿no? me parece que eso después a la hora de salir a la cancha no sé si termina pesando demasiado así es Pablo Romá es un enorme placer escucharte y tratar de ayudar y como nos ayudas a entender esta cuestión tan compleja a veces que es la política argentina donde todos sus protagonistas a veces parecen tan en otra cosa que sorprende pero bueno seguramente ahora se van a empezar a acercar a nuestros dolores a nuestros pesares para decirnos que van a venir a solucionarlos así que ahí escucharemos y luego votaremos y mientras tanto de la mano de gente como vos lo seguimos analizando te agradezco muchísimo por este rato dijo te agradezco a vos y un placer charlar y a disposición para cuando quieras ir charlando muchísimas gracias un abrazo enorme son las 11 de la mañana era Pablo Romá analista político este integrante de la consultora criterio que tiene números que digo yo siempre a la larga se han acercado bastante a la realidad por eso en algún punto era interesante saber cuál era su mirada de esta política que empieza ya a definirse por lo menos camino a la paso que empieza a dar la lista la lista que empieza a dar a la lista Gracias.